En esta oportunidad les traigo esta manualidad. Es muy fácil de hacer, muy práctica, con pocos materiales, con lo que tengamos en la casa. Las manualidades nos sirven para aumentar nuestra creatividad, para liberar el estrés, para dar un obsequio. Y por qué no también pensar en la idea de negocio. ¿Ya te suscribiste al canal de Aprende con Carmen? Esta es la oportunidad de que lo hagas, para que no te pierdas los videos que voy a estar subiendo semanalmente. Hoy vamos a realizar un portagafas, o un estuche de gafas. Ya lo tengo cortado aquí, dos piezas solamente, el iría así de un lado. El va hasta acá, y así. Esto va a ser el estuche para el atrante. Lo voy a decorar con un pajarito. Que iría así. Más o menos. Iría así, y así. Eso. Lo primero que yo voy a hacer es este pajarito. Después ya voy a seguir con esta. A coserlo y hacerle un adornito aquí bordado. Ah, este también va a ir con... Con un... Con un... ¿Cómo se llama? Un tripado. Croquillas. Y el pajarito. O la hoja para el otro lado y el pajarito. Esa es la idea. Entonces vamos a empezar a trabajar con este pajarito. Vamos a hacer unas puntadas bordadas. Entonces, bueno. Este para que no se recorra y me quede bien en este entradito. Este va a ser sencillo. Es como un aplique. Entonces voy a cortar una pieza de pañol en sí de un color oscuro. Y este que va a ser el pajarito. El clarito. Entonces yo lo enciendro bien. Que me quede como esta sombrita por todo el borde. Y yo aquí voy a pasar a hacerle puntadas de palito. Aquí le vamos a pegar lo que es la cabecita. Y parte como del pechito del pajarito. Las ubico bien. Y cuando ya esté segura de dónde quiero que queden. Les voy a fijar un poquito con silicona. Para que al momento de coserlas no se vayan a correr. Empiezo a pegar todas estas piezas con puntada de palito. Cambio así de color. De acuerdo a cada pieza que vaya a pegarla. Esta que es la alita. Vamos a hacerle un bordado. Como de tallito. Como especie de tallito. Entonces. Hinchamos ahí y sacamos como a la mitad. De la puntada anterior. Las vamos a hacer corticas. Y va a ser consecutivos. No, siempre lo mismo. Hinchamos y sacamos la mitad de la puntada anterior. Para que nos forme. Como el cordón. Y esta que es la alita. Pues se vea como que. Es como una plumita ahí. Y rematamos. Y esta alita nos queda aquí. Esta quisiera pegarla. Solamente en esta parte de acá. No la quiero pegar. Por completo. Voy a aprovechar este mismo hilo. Con una sola hebra. Y empiezo a pegarla aquí con puntada de palito. Igual. Y ya está. 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 el pico pero este pico se lo voy a pegar con silicona porque es demasiado pequeño para pegarlo con bordado voy a pintarle el ojito y un poquito de sol con un pinta puntos y pintura color blanco le voy a hacer el ojito al pajarito, dejo que se seque y posteriormente le aplico el color café más o menos así nos quedaría este este pajarito entonces aquí ya tracé y la estalló que voy a bordar entonces voy a empezar desde acá, como esto va a tener forro del mismo color pues no interesa que el nudo quede por la parte de atrás entonces vamos a hacer la puntada que hicimos para el ala del pajarito la pasamos cortita, la pinchamos un poquito adelante y la sacamos a la mitad de la puntada anterior yo aquí estoy bordando con una sola hebra que me parece que queda más delicada con dos hebras me parece que se ve como muy gruesa como este color es matizado para llegar un momento en detalle se me va a ver de otra cosa y así lo voy a hacer hasta hasta aquí porque cuando yo cierre esta parte de acá me va a coincidir con la otra partecita del tallo de la parte de arriba donde va a ir la flor aquí vamos a empezar a pegar esta flor, esta es una tulipa lo vamos a pegar con este entonces voy a hacerle aquí como la separación de lados la separación de los pétalos y lo voy a hacer con punta de máquina aquí en esta parte voy a empezar a bordar por el rededor pero antes voy a pegarle esta pequeña pedacito como pétalo que hace parte como de la parte de atrás de la flor con un poquito de sombra por el rededor entonces quiero que me quede así levantadita ahora ya tengo estas dos piezas la tela principal y la que sería el forro en esta ocasión son de la misma clase bueno unimos las dos telas para ver cómo nos va a quedar que coincidan los dos tallitos y alineamos las telas en la parte de arriba vamos a empezar a filetear desde este punto por todo el contorno y cuando lleguemos aquí a la esquina ya vamos a tomar la tela del forro bueno miren ya aquí yo ya tengo cosido todo este contorno hasta aquí cuando estoy aquí yo doblo esta tapa hacia acá adentro para empezar a cerrar para empezar a cerrar aquí me quedan cuatro 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 telas de paño lenzi yo las alineo aquí para que me queden juntas no que me vayan a correr y empiezo a coser por este lado y empiezo a coser por este lado yo voy a empezar a coserlo de esta manera voy a tomar como son cuatro yo voy a tomar esta que sería mi forro esta de aquí yo voy a tomar esta pieza una porción de esta y las dos de acá y sigo haciendo la contada filete tomo muy al ras de esta pieza de aquí una partecita y tomo la otra tapa miren como ven en esta parte de acá no sale la puntada porque yo solamente tomé lo que sería el forro de estas dos piezas tomé fue el forro y así voy a hacerlo por todo este cerrando este lateral y en la parte de acá las puntadas corticas cuando les digo corticas es que vayan parejas no? así junticas y parejas pues que estén como alineadas que no va a quedar una más larga una más cortica sino que se vean así alineaditas parejitas y corticas como seguidita no una aquí y otra por acá porque eso es lo que hace que las puntadas parejas es lo que hace que el proyecto se vea bonito y tenga una buena terminación bueno ya he fileteado esta parte de aquí al llegar aquí voy a pasarle aquí una puntadita para afinar esta perfecto entonces aquí ya seguimos con la puntada filete miren como pueden ver una, dos, tres, cuatro tomamos las cuatro piezas de paño lente y las cosemos organizando que me queden todas alineadas para poderlas coser para asegurarlo le voy a colocar unas como moneditas de velcro ellos vienen con un adhesivo pues bastante fuerte y aquí le voy a quitar el papel para poderlo pegar lo ubico donde quiero que vaya y le hago presión para el otro sencillamente lo coloco encima del anterior y así me queda exactamente bien ubicados ahora voy a pasar a pegar el pajarito le voy a colocar el puntico café que hacía falta y pego el pajarito con silicona y así nos ha quedado el portagafas gracias por haberte quedado hasta el final del vídeo y si este fue de tu agrado guárdalo, compártelo y déjame un comentario Dios me las bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad con más manualidades ¡Gracias! ¡Gracias!